¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Rafa García. Estoy con Douglas Torres. Esta canción original de Douglas la estaban pidiendo. Esto se llama Un Tonto a Tu Lado con Mucho Cariño. Dice así. Chao, pecado. Un, dos, tres, cuatro. ¡Uh! 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 Cuánto tiempo no he esperado. Cuánto años he callado. Todo lo que por ti siento. Hoy no quiero contestar. Ya lo aguanto ese tormento. Estás en mis pensamientos. Y aunque no sientas lo mismo, ya no me puedo callar Ha pasado tanto tiempo desde que te conocí Pero yo te sigo amando, te lo digo sin mentir Quiero estar siempre a tu lado y no te puedo olvidar Aunque a veces lo he tratado, nunca lo puedo olvidar Enloquezco al mirarte, tan tanudeo al hablarte Pares con tonto a tu lado, y es que yo aún te amo Busco el olor de tu pelo, cuando me encantas yo vuelo Me metas a tu sombra, y es que te amo a toda hora Pienso todo el día en ti, lo que hago es para ti Sueño solo en tus caricias, en tus manos y en tu risa Pesearía ir a buscarte, abrazarte y besarte Que abrirá su corazón, escuchando mi canción Tal vez te parezca un tonto, por confesarte mi amor Pues no sale de mi mente, sino de mi corazón No pretendo que me ames, ni siquiera que me llames Solo quiero que tú sepas, que me muero por decirte mi amor Me enloquezco al mirarte, tan tanudeo al hablarte Pares con tonto a tu lado, y es que yo aún te amo Busco el olor de tu pelo, cuando me ablas yo vuelo Me metas a tu sombra, y es que te amo a toda hora Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video